Música Estamos en una casa desconocida que le puedo decir que... Un beso para mi casa... Un beso para mi casa... Si está... Bueno, en él es usted y bajo... Conocemos bajo... Wanda... No, no es Wanda... No, no es Wanda... No, no es Wanda... No, no es Wanda... El chabón tiene el ritmo que se arruga... Yo no estuve con perma... Flaco de cara y... No, no es Wanda... Pero todavía es chiquitita la mía... La mía y la bañita... Yo la puedo bañar... Yo voy con tu perra... Busco a tu perra... Busco a tu perra... No, Magdalena no viene... Si, Magdalena va a venir... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¡Y mi gris está mejor de ellos! No, 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 no! La mía no es... No, 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 no... Vamos a ir todas con perras... No, 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 no... Va a estar con dos manos esta piba... Y si la lleva un gorrión... ¿Cómo ya no va a ser verdad? Cuando sean más grandes, chicas ¿Qué es lo que te gustaría? También, ¿qué es lo que te gustaría? Venga, venga, abrazo